En 2020 el precio del kilovatio hora de electricidad ha representado una media de 12,14 céntimos. Ha estado un 14,5 por debajo de los 14,20 céntimos de 2019. Se trata del precio que pagan los usuarios con la tarifa semirregulada PVPC que ofrecen las comercializadoras de referencia impuestas por el gobierno. Todas las ofertas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre han sido más caras que el PVPC según los análisis realizados por Facua Consumidores en Acción. El mes con el kilovatio hora más barato de este año ha sido abril, situándose por debajo de los 10 céntimos un precio sensiblemente inferior a los 12,41 céntimos del mes más barato de 2019. El mes con el precio de la electricidad más cara este 2020 ha sido diciembre que se ha disparado por encima de los 13 céntimos, pero aún así muy lejos de los más de 16 céntimos que pagaba el usuario medio en enero de 2019, el mes más caro del año pasado. Gracias. 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 Gracias.